Hola, hola caramelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal y me pueden ver así cari lavada porque vamos a estar haciendo un maquillaje desde cero, yo sé que a ustedes les gusta muchísimo que les hable mientras les estoy maquillando y no que grabe la voz como aparte así que bueno, no siendo más, vamos a empezar con el tutorial sin más, antes recordarles que pueden suscribirse en la partecita de allá abajo en el botón que dice suscribirse picarle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que yo suba un nuevo video y también seguirme en mis redes sociales que en la pantalla van a estar apareciendo y también en la caja de información están todos los links a mis redes sociales en todas aparezco como Tatiana S. Caicedo no se olviden comentar en la partecita de abajo que maquillajes quieres ver para el próximo video y también comentar con el numeral caramelitos o team caramelitos pues ahora sí mis amores, vamos a iniciar, los voy a acercar un poquitito más para poder iniciar con este tutorial aquí un poquitito más cerca simplemente lo que voy a iniciar a hacer es aplicar un corrector yo uso este de aquí que es de la marca Colourpop para unificar muy bien mi párpado y que las sombras resalten mucho mejor también lo vamos a aplicar como en esta oscuridad de aquí para que se pueda difuminar mucho más fácil voy a pasar a difuminar muy bien este corrector ya puede ser con los dedos, con una brochita, con lo que ustedes quieran yo aquí lo estoy difuminando con esta brochita porque me queda mucho más fácil y lo hago mucho más rápido ok, ya tengo mis párpados así de esta manera no voy a aplicar nada de polvo, os voy a dejar que se sequen tal y como está, que se seque el corrector para pasar a mi sombra para las sombras voy a estar usando esta paleta de aquí que es de la marca Dolce Bella y lo que voy a hacer es tomar los tonos verdes así que me voy a pasar a este lado de acá y voy a tomar este tono de aquí que es un verde más quemadito, más oscurito, un poquito más grisáceo y este tono lo voy a usar como tono de transición, es un tono mate y este tono lo voy a aplicar justo en esta parte de acá de la cuenca como pueden ver no estoy llevando mi tono como normalmente lo hago hasta acá sino que solamente lo estoy difuminando en esta esquina de aquí de mi ojo hasta la mitad del párpado lo que sí voy a hacer es que voy a sacar un poquito este producto para alargar un poquito más mi ojo de esta manera, ¿si ven? como ustedes pueden ver lo que estoy haciendo es aplicar todo el producto en la zona externa del párpado y tratando de difuminarlo al mismo tiempo para que lo que es las esquinas y la parte exterior de la sombra no quede muy marcada sino que se vaya como difuminando con nuestra voy a tomar una brochita más pequeñita yo tengo esta de aquí la voy a limpiar porque con esta estuve haciendo el maquillaje de anterior que no sé si ya se los subí pero si ya está ese maquillaje por aquí en la pantallita se los dejo así que lo voy a limpiar la voy a limpiar muy muy bien y ahora voy a tomar dos colorcitos mezclados estos dos colores van a ser este marrón medio de aquí y este verdecito de acá más brillante y esto lo voy a aplicar para difuminar un poquitito esta zona de aquí para darle un poquito de degradé y que se vea más bonito el ojo voy a pasar a oscurecer un poquitito más la zona externa y para eso vamos a tomar el mismo tono verde que habíamos tomado anteriormente que es este de aquí y lo vamos a combinar un poquito con este tono negro de acá vamos a tomar muy poquito negro porque solamente queremos oscurecer esta parte entonces este simplemente lo vamos a aplicar en esta zona de aquí ahora voy a pasar a tomar el mismo corrector que había aplicado al inicio y voy a limpiar más el párpado móvil y con una brochita lo que voy a pasar a hacer es difuminar y llevar muy bien este corrector a la zona que quiero limpiar un tip que les doy es que inicien a aplicar sus sombras metálicas de atrás hacia adelante y así les va a quedar mucho más fácil el degradado porque siempre la sombra más oscura se aplica al final entonces si vamos colocando más encimita una más clarita se va a ver mucho mejor el degradado y no vamos a tener que esforzarnos tanto en difuminar ni nada de eso yo les recomiendo que para las brochas, para las sombras metálicas usen una brochita de estas lengua de gato y lo que voy a hacer es irme a las sombras metálicas que son estas de acá igualmente al tono verde y me voy a ir con este tono verde que es el más oscurito de todos y este tonito nunca lo he usado la verdad pero vamos a aplicarlo justo aquí voy a limpiar mi brochita por el lado que no usé por si de pronto se pasó algo y voy a pasar a este tono de acá abajo que este ya es muy clarito entonces voy a pasar a este que es un tono como más medio y este tonito lo voy a aplicar justo en el centro de mi párpado si ven el degradé tan bonito que se va formando sin necesidad de esforzarme tanto entonces si siento que necesito devolverme al primer verdecito que apliqué pues me devuelvo y voy difuminando y ahora lo que voy a hacer es tomar este verde de aquí que es mucho mucho más brillante y con este verde lo que voy a hacer es aplicarlo en esta parte que vendría siendo nuestro lagrimal ahora voy a pasar con la brochita pequeñita y voy a difuminar un poquitito esta parte de acá afuerita así ven para que no se vea como tan marcado ahora yo quería este verde de acá atrás más oscurito así que voy a tomar un poquito de negro pero muy muy poquito para oscurecer un poquitito este verdecito ahora voy a hacer mi rostro y ya regreso a mostrarles como se ve ya con el rostro hecho y a terminar los ojos ok caramelitos yo ya tengo mi piel hecha lo que voy a pasar así es que voy a delinear mis ojos para el delineado voy a estar usando este delineador en gel que es de la marca que es el Javiv y vamos a hacer un delineado ni muy grueso ni muy delgadito algo intermedio voy a dejarlo ahí porque me hace ver el ojo muy muy largo entonces como pueden ver solamente traje el delineado hasta esta parte de aquí y miren que bonito hace ver la mirada ahora lo que va a pasar a hacer es aplicar un color muy muy oscuro en la partecita de abajo y este colorcito lo voy a aplicar con una brochita así pequeñita yo creo que voy a combinar los dos verdes voy a combinar este verde oscuro este de aquí con el tono negro entonces voy a tomar el verde primero voy a retirar el exceso y voy a aplicarlo justo aquí y voy a aplicar mucha mucha pestañina de esta es la alarga con vitamina E ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!